de sexo tipo A y violencia tipo A y B que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Bienvenidos al programa Aló Presidente número 228. Hoy domingo, 10 de julio de 2005, tendremos. La revolución se extiende y afianza en todos los rincones del país con el lanzamiento de la Misión Cultura, en el editorial. La participación popular y las organizaciones base se convierten en bandera del proceso revolucionario en la sección Revolución Comunitaria. La Misión Identidad continúa su labor en pro de la participación ciudadana en las elecciones municipales de agosto en la sección Avances de la Revolución. Esto y mucho más en su Aló Presidente. Desde muy niño, transitaba por mi mente la idea de ver mi patria libre era parte de mis juegos infantiles romper las cadenas que esclavizaban a mi pueblo amado. Y así me hice, precursor de la independencia americana. Yo, Sebastián Francisco de Miranda, milanos prima en Caracas, un 28 de marzo de 1750, fruto de don Sebastián de Miranda y Francisco Antonio Rodríguez. Fui capitán de las reales milicias con tan solo 21 años. Hice mi presencia en la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y postré mi brazo en la lucha por la libertad de las colonias hispanoamericanas. Me parto en mi primera expedición con más de 200 hombres de armas. Tres barcos me acompañaron en mi primera aventura. Yo embarqué en el Leander. Mi primer intento falló, pero no falló mi amor por la patria. Y preparo una segunda expedición con 500 hombres y suficiente armamento de las colonias hispanoamericanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!